El restaurante ¡Aññón! ¡Aññón, Nuria! ¿Dónde es un río? Mi ojo Sakura y mi mamá están aquí Mira, vamos Por ahí Gracias Gracias carne con jamón Esto es... ¡Ostras! Está muy bien Un poquito Aquí tengo mucha palera Ay... Hoy W Mess En la mañana La Escuela del apoyo Córdoba La Escuela del Amiguro Esa cosa es un almacenamiento ¿E Daño del Amiguro? Todo eso son campos de olivos Olivos... Olivos... ¡Oh, ja! Que está lleno de olivos en el mundo, pesan sobre nuestros huesos. Jaé, levántate bravo, sobre tus piedras muere el alma. ¿Quién, quién levantó los olivos con todos tus olivares, antavuses? Pues nada, ya he dejado mis cervezas ahí. Gané un concurso aquí en Córdoba, un primer premio, entonces en el concurso me daban un regalo, un premio y demás, y yo tenía que participar en una cata de unas cervezas mías. Entonces, les he traído la cerveza porque como la idea era haber hecho una reunión y haber hecho la presentación de las mis cervezas, pero como está el tema este del COVID tan complicado, lo vamos a hacer online. Les he traído las cervezas y luego a lo largo de este mes quedaremos online todos y haré la presentación online. Y ya tendrán las cervezas para cantarlas y yo las explique. Así que nada, ¿ahora qué hacemos? ¿Vamos a comer ya? ¿Tenéis hambre para comer? Tenemos dos opciones, chicas. Bueno, ¿comer o no comer? ¿Queréis ir a comer ya? Es la una, es un poco prontito, ya no sé. Sí, buscamos un sitio para aparcar y vamos a comer ya. Y luego nos vamos al castillo. Castillo de Jogo de Tronos. Ah, sí, 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 sí. Castillo de Almodóvar del río. Está pues a unos un poquito menos de media hora de aquí. Sí, pues vamos a aparcar primero y a buscar un sitio para aparcar y... Mira ese coche se va, esa jornada se va. A mí me parece que está raro y ya. Él parece. Igual no es un coche para aparcar. Sí. No sé. Sí. Sí. Ay, ya no me haces con melón. Sí. ¡Qué! 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 ¿Qué? 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 Aquí estuvimos hace unos años y habían cucarachas en un sitio en la calle. Y se acuerdan de la cunca nacha. Aquí hay un baquibolero. El restaurante. ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.